El Más Pinchondeado Odiado todo trastornado Con tinta en la piel ya ni modo soy vago Como les explico lo que yo he pasado Si tengo dinero que como le hago Mi carro es de lujo de lejos Lo prendo y lo apago Se siente chingón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron Sin corto la envidia me hilaron Me fui para abajo ya nos levantamos Fui bien varicioso con el acá estamos Que duran las pinches caídas a huevo no en barro En el cielo un hermano y a mi me gancharon Ya no tuve tiempo cuando madrugaron Pregunta ya no habla y en que le fallaron Éramos los mismos nadie mas sabía Hasta el cuando abarraron Borrosos andaban decían ser claros Comenzaron guerra y triunfaron Simón me confié familia me mataron Ahora juego free fighter humano Con chingos de pierros como el wey de calo Como en GTA de los bajos del carro Hay un tanque a la verga y no es de gas butano Pa' andar con gorilas primero fui chango Que pinche reptil me va andar asustando Bonitos mi cuerno es una chingonada Sin apuntarlos dejo sin quijada En mis fiestas privadas destapen botellas Yo quiero champaña por si un día mi alma se queda tirada Total un día viene a llevarnos la herpada Siempre con los mismos pero no somos los mismos Sabrás de mi último suspiro Ya no respiro y voy en camilla voy Maldito y bendito porque en unas partes me hinco Aquel de las patas lo sigo Me dijo si te me despegas te miro El mas pinchondeado Odiado todo trastornado Con tinta en la piel ya ni modo Soy vago como les explico lo que yo he pasado Si tengo dinero que como le hago Mi carro es de lujo de lejos lo prendo y lo apago Se siente chimbón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron Tirando vergazos con toda la bola Soy bien desconfiado cargo mi pistola Quien dijo charola Aquel que me menciona la tabla le quebro Le dejo mi apodo en la cola Controla mi apada batalla Reconocimiento traigo mi medalla Hay muchos la buscan o la llaman Porque no cualquiera primero merece en la raya Me meten cizaña no me contradigan Aquí ando en la lumbre y les salgo bien pilas Francotirador pa' la envidia Y el pinche esclavón con calacas que brilla Alumina Aquel no me quiere alucina Traigo un deportivo y voy con la familia A tus tíos les vale y me tiran Les tarde y si voy con aquellos se hacen que no miran Les tiro en mi vida les doy yo me prenden Les tupo al de arriba ya con eso tienen Varias veces hice que frenen Les prendo los códigos pa' que no matean la serie No estoy en la tele en la calle se vive Si vas a estorbarme quítese no sirve Lo que este les canta le dije Son notas del barrio las letras que escribe La muerte nos sigue y aunque yo le rezo También mi San Judas miro mi progreso Sus flores y velas le prendo No mas uno sabe que pide y me cumple todo eso Recuerdo mi empiezo checaba al gobierno Con radios miraba de lejos Fui pobre y te cuento paso mil historias el viejo Antes di que platico si ayer estaba muerto El ondeado me dicen se ve Ya andan preguntando el carro que patina quién es Mi apodo te vas a prender Con un chiricuazo del que te deja sin ver Hablaron de mi yo lo se Y nunca han caminado donde camine El malo del cuento pa' ti lucifer El ondeado un ángel caído no se El mas tincho ondeado Odiado todo trastornado con tinta en la piel Hoy como te explico lo que yo he pasado Si tengo dinero Si tengo feria Que como le hago y mi carro es de lujo de lejos Lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Le prendo lumbre si quiero